Gracias, señora presidenta. Quiero empezar mi intervención haciendo de nuevo un recuerdo a las casi 70.000 personas que han perdido la vida en esta crisis. Ayer mismo, 350 personas. 350, que además me llama la atención porque es exactamente, bueno, fueron 349, es exactamente el número de diputados de esta Cámara. Imaginemos estos asientos llenos de personas fallecidos en un solo día. El día anterior fallecieron 411 personas. Ahora mismo habrá gente que esté recibiendo la noticia de que su familiar ha fallecido o recibiendo la noticia de que no pueden ir a ver a sus familiares en la residencia o recibiendo la noticia de que se alargan las medidas de confinamiento y no podrán ver a sus familiares o mirando la cuenta corriente y viendo que no tienen dinero para arreglar la lavadora o para comprarle unas gafas a su hijo. La angustia sanitaria y económica, sinceramente, que viven muchísimas familias, creo que no somos capaces de trasladarlas aquí. Creo que muchas personas no ven reflejada esa angustia en el Congreso de los Diputados y no les culpo, les entiendo y simplemente quiero la parte que nos toca pedir disculpas. Nosotros desde el principio de la pandemia hemos sido muy conscientes de que esto no podía convertirse en una burbuja, en una burbuja ajena a los problemas de los ciudadanos y por eso tendimos la mano desde el primer momento, desde antes de que decretaran el estado de alarma, porque pedimos además que se decretara de una vez ese estado de alarma y fuimos los primeros en tender la mano al Gobierno para acordar unos presupuestos de emergencia nacional. ¿Por qué? Porque sabíamos ya por el mes de marzo que esto iba a ser devastador y que estos presupuestos iban a ser muy importantes y que necesitábamos que todos estuviéramos arrimando el hombro para salvar vidas y empleo. Y nosotros hemos hecho lo mismo aquí en el Congreso, en la oposición, que lo que estamos haciendo en los gobiernos donde estamos. Estamos pidiendo responsabilidad a la oposición en nuestros gobiernos y somos responsables en la oposición en el Congreso. No todos los partidos son iguales, no todos los partidos están actuando de la misma manera y eso de decir que todos los políticos son iguales, pues insisto, a los que beneficia es o bien al bipartidismo para seguir haciendo lo mismo 40 años o bien al populismo para que un día nos cierren el Congreso de los Diputados y total no pase nada porque los partidos son todos iguales, ¿verdad? No, nosotros creemos que se pueden hacer las cosas de otra manera y respecto a los presupuestos generales nosotros teníamos dos opciones. Podíamos hacer lo del PP o lo de Vox, que es presentar la octava enmienda a la totalidad que se va a tumbar hoy aquí sin conseguir absolutamente nada o sentarnos o hablar con el Gobierno para, a cambio de una serie de líneas naranjas, no presentar la octava enmienda a la totalidad y que los españoles vieran que sentándose se pueden conseguir cosas. Miren, yo voy a hacer una reflexión previa y lo tengo que compartir porque ayer, viendo, si me permiten, el espectáculo, si me lo permiten, de debate entre el Gobierno y el principal partido de la oposición, yo pensaba, es que llevo 40 años viendo esta película, 40 años. ¿Por qué el PP ha presentado una enmienda a la totalidad al proyecto de presupuestos de este año? Porque gobierna el PSOE. ¿Por qué el PSOE ha presentado siempre una enmienda a la totalidad de los proyectos del PP? Porque los presenta el PP. Le dije ayer a mi equipo, digo, comprobar si alguna vez, algún año, el PP no ha presentado enmienda a la totalidad a los presupuestos del PSOE o el PSOE no ha presentado enmienda a la totalidad a los presupuestos del PP. Sorpresa, sorpresa. Siempre la han presentado. ¿Nunca, nunca, jamás, ninguno de los dos ha presentado un proyecto sobre el cual se pueda trabajar y negociar en 40 años? ¿Nunca, jamás, se han sentado ustedes a negociar un presupuesto general del Estado para que no nos tengan que vender por cuatro votos separatistas en el Congreso? Lecciones de responsabilidad, ninguna. Se pueden ahorrar los discursos y es un teatro representado durante 40 años en el que a veces a unos les toca representar un papel y a veces a otros el mismo. Mire, señora ministra, usted decía ayer que hay que estar en un momento como este, con la mano tendida, sin apriorismos, sentándose a negociar. Esa reflexión de responsabilidad y esa apelación a la responsabilidad se la hago yo a usted. Porque ¿sabe lo que pasaba mientras usted aquí decía eso ayer? Que sus compañeros presentaban una enmienda a la totalidad a los presupuestos de la Junta de Andalucía, donde gobierna Ciudadanos. ¿Y sabe qué me temo? Que van a presentar enmiendas a la totalidad a todas las comunidades autónomas donde estemos gobernando nosotros. Por tanto, esa apelación a la responsabilidad se la hago yo a usted. A ver si se toman en serio lo que es esto. Y luego, ¿por qué tenemos una España bipolar o una España de trincheras? Porque los dos principales partidos llevan 40 años cavando una trinchera. Claro, así aparece un partido que se sienta a negociar con ambos, como hacen los liberales europeos, que es negociar con los conservadores y con los socialdemócratas. Y claro, todo el mundo, ¡oh, qué es esto! Es un ovni. No, es política. No politiqueo bipartidista, que es a lo que ustedes nos tienen acostumbrados desde hace clarimparos. Miren, nosotros, ¿qué hemos hecho para no presentar una enmienda a la totalidad? Presentar líneas naranjas al Gobierno. No centrarnos en el Twitter, ni en gritar mucho, ni en hacer manifestaciones que la gente se vaya a tocar el claxon con la castellana. No. Un trabajo discreto, de hormiguita, pasándole al Gobierno unas líneas naranjas y diciéndoles, si ustedes quieren que estemos en la negociación de presupuestos, estas locuras no pueden estar en el proyecto. Lástima que no esté el señor Echenique. No sé si es que no quería escuchar nuestro discurso. Es que lo he visto un poco molesto. Porque, claro, ha dedicado la mitad de su discurso a hablar de ciudadanos. Pero a la vez diciendo, no, si ustedes no han conseguido nada, pues para no conseguir nada, que la mitad del discurso de Echenique sea hablar de nosotros, pues está un poco desproporcionado, ¿no? Yo lo entiendo. Yo lo entiendo. Y, señor Echenique, pues no tiene que ser un plato de buen gusto el darse cuenta de que no lo han visto venir. Yo lo entiendo, yo lo entiendo. Pero, bueno, miren, vamos a decir cosas que ha anunciado el Gobierno, cosas que ha llevado en su programa electoral o cosas que han dado por hecho que iban a hacer que finalmente no están en el proyecto de presupuestos, que son líneas naranjas. Por ejemplo, este Gobierno quería grabar con el 21% de IVA a la educación concertada y especial y también a la sanidad, la sanidad que no fuera exclusivamente pública. ¿Por qué? No solo por un afán recaudatorio, sino porque este Gobierno quiere acabar con la educación concertada y la educación especial. ¿Ustedes se imaginan lo que supone para una familia que lleve a sus hijos a la educación concertada y especial que le graben todo con el 21% del IVA? Estamos hablando de un dineral. Bueno, pues eso no está en el proyecto de presupuestos. Eso es una línea naranja. Eso es hacer política útil para la ciudadanía. Segundo, la sanidad, como decían. Claro, no, es que se va a subir el IVA a la sanidad, pero solo a la sanidad privada. ¿Ustedes saben lo que supone eso? Es decir, lo que no esté cubierto por la sanidad pública va a tener que estar grabado o iba a tener que estar grabado por un 21%. Eso es el fisioterapeuta, eso es el dentista de nuestros hijos. ¡Qué barbaridad! Pues sí, hemos frenado también, como una línea naranja, algo que no me lo invento yo, que habían dicho que lo querían hacer. Miren, otra cosa que le ha dolido bastante a Podemos, yo lo entiendo, y es que, claro, querían subir el 15% del impuesto de sociedades. No está en el proyecto de presupuestos porque, entre otras cosas, era una línea naranja. Y estoy de acuerdo con la señora ministra en lo que dijo ayer. Hay que cerrar esos agujeros por los que se escapa muchas veces el pago de impuestos, sobre todo de grandes empresas. ¿Eso lo llevamos defendiendo nosotros? Desde el principio, ahí sí. Ahora, subir el impuesto a todas las empresas que nos hagan ser menos competitivos, eso no. Seguimos. El IRPF. Una bandera de Podemos. No, van a pagar solo los ricos. Bueno, es que para Podemos los ricos son los que ganan 50 o 60 mil euros. Es decir, una familia que ingrese 50 mil o 60 mil euros ya son ricos. Querían subir el IRPF. No, ahora esa cantidad está mucho más alejada de estas cifras. Pues bien, estos son compromisos, líneas naranjas. ¿Por qué no hemos presentado una enmienda a la totalidad? Porque yo prefiero decirle a las familias que no se va a subir el IVA a la concertada que decirle que he presentado la octava enmienda a la totalidad que se va a tumbar hoy en el Congreso de los Diputados. Otros gritan mucho, pero no consiguen nada. Y yo le digo, señora ministra, no son los presupuestos que a nosotros nos gustan. No es un gobierno que nos guste, no son los presupuestos que nos gustan, ni lo van a ser, pero prefiero participar y mejorarlos en lo que se pueda, que cerrarme en manda, que es, por cierto, lo que hacen ustedes en las comunidades autónomas donde no gobiernan, se lo repito. Pero bien, usted ya lo sabe, esto ha sido un compromiso para no presentar una enmienda a la totalidad. No significa que esto suponga votar favorablemente a los presupuestos, sino que simplemente dejamos que se tramiten. Para votar favorablemente a estos presupuestos hacen falta más líneas naranjas. ¿Por qué? Pues porque estos presupuestos están lejos de ser los que necesitan los españoles. Y le voy a hacer una reflexión previa. Entiendo la dificultad del momento. Entiendo la dificultad del momento de hacer unos presupuestos que agraden a todo el mundo en un momento como este. ¿Y sabe por qué lo entiendo? Porque nosotros también gobernamos. Y también gobernamos en comunidades autónomas importantes y es difícil en unos momentos como este de caída de los ingresos brutales y de aumento de las necesidades sociales hacer unos buenos presupuestos. Por tanto, nunca jamás le vamos a pedir imposibles. Pero sí que le vamos a pedir moderación, seriedad y no ceder a los chantajes del separatismo. Creo que ahí estamos la mayoría de los españoles. No en los maximalismos, no en los gritos que no consiguen nada, no en el sentido común. ¿Qué le vamos a pedir para poder apoyar esos presupuestos? Miren, yo no sé cuándo llegará la vacuna ni cuándo volveremos a la normalidad. Ojalá que sea en el segundo trimestre del año que viene. Incluso poniendo por hecho esto, ¿usted sabe la de meses que quedan para que aguanten las pymes, los autónomos y los trabajadores de este país? ¿Qué le pedimos? Que haga lo mismo que han hecho en Europa. Le pedimos el modelo europeo de rescate a las pymes, a los autónomos y a las familias españolas. Y me dirán, ¿es que es mucho dinero? Sí. Más dinero va a ser si toda esa gente sale del mercado de trabajo, sale de la economía productiva y necesita una ayuda del gobierno. Por tanto, de aquí a que venga la normalidad. Ustedes tienen que aguantar y de verdad, yo vengo de una familia de autónomos que los autónomos no son superman, que sé que el gobierno se piensa que se quejan mucho pero aguantan. Que no, que se lo digo, que no, que no aguantan más, que llevan aguantando desde marzo y ya no pueden más. Hagan lo mismo que ha hecho Merkel, ayudas. ¿A fondo perdido? No, yo le llamo a fondo ganado porque estaremos ganando hacia el futuro. Pagarles hasta el 75% de los ingresos que tuvieron el año pasado no es ninguna locura, lo están haciendo en otros países. El sector turístico. Tenemos uno de los mejores sectores turísticos, a pesar de lo que diga el ministro de Consumo, Beba Yatela, las declaraciones del mundo. Pero tienen que aguantar. Cuando se remonte el vuelo superarán esta situación, pero ustedes les tienen que ayudar a aguantar. No hay en estos presupuestos una respuesta para aguantar la economía hasta que vuelva a la normalidad. Por tanto, si eso no está, pues va a ser muy difícil que nosotros podamos dar el ok a estos presupuestos. Otra cuestión, las familias. Hay un problema muy grave del que ustedes no se han hecho cargo, entre otros muchos. ¿Qué pasa con esas familias donde los padres, los dos, tienen que trabajar fuera de casa porque no pueden teletrabajar y sus hijos tienen que estar en las escuelas? Sus hijos tienen que estar en casa porque no pueden estar en las escuelas. ¿Cómo le dicen a esas familias que concilien? Los que pueden teletrabajar se podrán organizar con dificultades, pero ¿y aquellos que no pueden teletrabajar y que no tienen ayuda? ¿Le tendrán ustedes que dar una solución o le están diciendo que hasta el año que viene van a estar con los niños en casa? ¿Qué pasa? Que las mujeres normalmente dejan de trabajar porque entre lo que cobran, lo que le coste el transporte, no se pueden quedar con el hijo, pues dice, mira, yo dejo el trabajo y me quedo en casa con los hijos. Por tanto, un gobierno que se dice progresista, que no haya hecho nada para esta situación, es una auténtica vergüenza. Y le diré muchas más cosas, no tengo tiempo de repasarlas hoy, pero hay muchas medidas económicas como extender los ERTE, como extender los ICOS y muchas medidas que le pasaremos para tema de autónomos. De verdad, se lo dice una persona que viene de una familia con muchos autónomos. No se crean que son Superman porque no lo son. Y, por cierto, no se olviden ustedes de los autónomos mutualistas, que es que nunca les tienen en cuenta. Nunca les tienen en cuenta. Le pasaremos muchas propuestas en este sentido. Pero otra cuestión que nos preocupa. Yo voy a decir algo aquí que no ha dicho ningún otro portavoz, por probablemente. No es tan importante lo que pongamos en los presupuestos de este año que entendemos que va a tener unas partidas coyunturales para aguantar la economía como las reformas que mandemos a Europa y que hagamos en los próximos años para que sean sostenibles estos gastos. ¿Dónde están las reformas? ¿Qué reformas les van a mandar a Europa? ¿Dónde está la reforma para mejorar el mercado laboral que les hemos propuesto? ¿Dónde están las reformas para mejorar la calidad educativa de verdad? No la ley CLA para cargarse el castellano como quieren estos señores. Ya por ley. Porque ya sabemos los padres catalanes que no podemos escolarizar a nuestros hijos en catalán ni en castellano. ¿Dónde está la reforma de la administración pública para que deje de ser tan burocrática? ¿Para que deje de tener tantas duplicidades? ¿Para que deje de tener tantos chiringuitos y tantos enchufados? ¿Dónde está la reforma en el sector industrial para que seamos punteros en muchísimas cosas? ¿Dónde está la reforma, señora Montero? Y mira que nosotros somos de cuadrar las cuentas. Nos gusta cuadrar las cuentas. Pero este año no se van a poder cuadrar las cuentas. Y no pasa nada si es coyuntural para la pandemia, para ayudar a la gente a aguantar. Pero ustedes tienen que garantizar la sostenibilidad en el futuro de las pensiones, de los servicios públicos. ¿Dónde están las reformas que mandan a Europa? Nosotros hablamos constantemente contra nuestros socios europeos. Que además, usted sabe que los liberales españoles hemos sido una pieza clave en el diseño de ese mecanismo de ayuda. Y no lo digo yo, es que lo han dicho personas muy relevantes de las instituciones europeas. Pero es que hay que condicionar las ayudas. ¿Dónde están las reformas? Si no hay reformas, ¿cómo van a sostener ustedes en el tiempo ese gasto que hay que meter este año en los presupuestos? Me preocupa porque estamos hablando del futuro de nuestros hijos y es verdad, no es una circunstancia normal, son circunstancias excepcionales. Por tanto, estos presupuestos pueden ser excepcionales. No nos piden en Europa que cuadremos ahora, nos piden que garanticemos que esto es sostenible y ustedes no están haciendo nada. En 40 años no se ha reformado nada, lo sé, pero es que ahora no sabemos dónde están las reformas que ustedes le van a mandar a Europa. Y miren, sí, una cosa muy importante. Llevamos 40 años viendo como ustedes, como no se ponen de acuerdo porque jamás se han sentado ni a negociar unos presupuestos generales del Estado. Ustedes, pues al final siempre acuden a los partidos nacionalistas. Y miren, yo con el otro día con la enmienda de los separatistas del castellano volví a sentir una vez más esa sensación que hemos tenido muchos catalanes, que es nos han vuelto a vender por un puñado de votos en el Congreso. Otra vez. Porque si yo le traigo aquí el tema de la ley CELA y de la lengua, no es porque nosotros lo hayamos puesto como condición para aprobar unos presupuestos. Es porque lo han puesto sus socios como condición para apoyar los presupuestos. ¿Por qué hicieron todo ese trámite tan rápido de la ley CELA que han humillado a las escuelas y a los representantes de las escuelas concertadas y especiales que no les han dejado ni venir aquí a comparecer? ¿Por qué? Porque esos señores de ahí les han obligado a tramitarlo rápido para que se apruebe antes de los presupuestos. Por tanto, a mí no me diga que es que yo hablo de cosas que no tienen nada que ver con los presupuestos. No, no, dígaselo a los que le ponen esa exigencia para los presupuestos. Porque usted nos conoce, porque usted ha negociado con nosotros presupuestos. Ha sido consejera, ha negociado con nosotros. Sabe que nosotros somos gente seria, pero somos gente fiable y somos la antítesis de las concesiones al separatismo. Y somos la antítesis porque para elegir socios en estos presupuestos ustedes van a tener que elegir. Llevo seis meses diciéndole lo mismo al señor Sánchez. En público, en privado, en las teles, a ustedes. Ahora llega la hora de la verdad. Ustedes van a tener que elegir. Pero no solo elegir entre dos partidos. Tienen que elegir entre dos vías. La vía de Ciudadanos, la que habla de las cosas del comer, de los autónomos, de todos, las que habla de las empresas, de las familias, de la conciliación, la que exige cosas buenas para el conjunto de los ciudadanos o la vía del separatismo y de Bildu, que lo que quieren es, evidentemente, entre otras cosas, volver a humillar a todas las familias que queremos que nuestros hijos se escolaricen también en castellano. Ustedes tienen que elegir, porque, claro, es que, además, en el ámbito económico, ya lo he escuchado con Esquerra Republicana de Cataluña y con Bildu, más radicalismo. Nosotros hemos conseguido frenar algunas de las cosas radicales de Podemos en los presupuestos. No podemos sacar a Podemos del Gobierno, pero sí que hemos sacado unas cuantas propuestas de Podemos de los presupuestos. Pero, claro, cuando ustedes elijan socios, van a tener que elegir entre la moderación económica de Ciudadanos y la igualdad de todos los españoles que representa mi partido o la radicalidad económica y las cacicadas nacionalistas de Esquerra y Bildu. Tienen que elegir y el señor Sánchez va a tener que elegir. Y a mí no me importa coincidir en otra votación con otros partidos. Hoy el PP va a coincidir con la CUP en una enmienda de la totalidad y a mí no se me ocurriría decir la tontería esta de, ay, como coinciden una votación es que ya piensan lo mismo. No. El otro día votábamos el estado de alarma y no pasa nada. Pero para ser socios de unos presupuestos generales del Estado les llega la hora de la verdad y van a tener que elegir. Y usted nos conoce y sabe que somos gente seria negociando presupuestos. Y lo vamos a seguir estando y siendo hasta el final. Aquí tienen una mano tendida de Ciudadanos hasta el último momento. Aquí hay una mano moderada en lo económico y firme en la defensa de la igualdad. Si no cogen esta mano y cogen la de Bildu y Esquerra jamás podrán decir que es que no tenían otra opción o que es que les ha obligado una oposición irresponsable que no quiere sentarse a negociar. Hasta el último minuto vamos a estar. Le pido, señora ministra, que escuchen. Que escuchen a las voces moderadas de su gobierno. Que prefieren un pacto moderado con Ciudadanos. Que escuchen a las voces moderadas del PSOE que prefieren un pacto con Ciudadanos. Que escuchen a la mayoría de votantes socialistas que quieren un pacto con Ciudadanos y no con Bildu. No es necesario soportar esas humillaciones de Otegui ayer diciendo que ellos deciden el futuro de España. No es necesario que el señor Sánchez acepte esa humillación de Iglesias diciendo aquí estoy yo y me impongo ante la vía del Partido Socialista. No es necesario. Acabo, señora presidenta. Aquí tienen una mano tendida de verdad. Si no la cogen porque cogen la de Bildu y Esquerra jamás podrán volver a decir que no tuvieran otra opción. Muchas gracias. Muchas gracias señora Rimadas. Gracias señora presidenta. Señora Mirista agradezco sus palabras. Además sé que son sinceras. Le puedo decir que estoy muy tranquila y muy fuerte porque estoy haciendo lo correcto. Porque hay otros que están pensando en cuánta gente me va a votar cuando lleguen las próximas elecciones. ¿Usted sabe lo que yo estoy pensando? ¿Cuánta gente va a estar viva cuando lleguen las próximas elecciones? ¿Cuánta gente va a tener trabajo cuando lleguen las próximas elecciones? Y cuando tu guía es esa duermo como un tronco y si no duermo es por un chiquitín de cinco meses no por ninguna otra cosa. Miren respecto al espacio político se lo digo a los dos al PP y al PSOE salgan de aquí y miren el Parlamento Europeo entonces se preguntan no ¿dónde está Ciudadanos? ¿qué soy yo? ¿yo soy centro? tal miren el Parlamento Europeo en el Parlamento Europeo hay socialdemócratas que son ustedes supuestamente conservadores que es el Partido Popular liberales que es Ciudadanos y luego todo tipo de nacionalismos populismos porque no entienden que España está dentro de Europa y que este congreso con su más su menos con diferente representación pero que es un reflejo de lo que pasa en la sociedad del Parlamento Europeo ¿dónde están Ciudadanos? pues en el centro entre los socialdemócratas y los conservadores en los liberales no le den más vueltas lo que pasa que como llevan 40 años diciéndonos a todos los españoles que o eres rojo o eres azul cuando te das cuenta de que había un cajón en medio lleno de gente dicen oh ¿esto qué es? ¿de dónde ha salido? y usted ha dicho una cosa de verdad que es preocupante dice no es que somos antagónicos con el PP con el Partido Conservador lo que ustedes tendrían que ser antagónicos como socialdemócratas y como partidos supuestamente de izquierdas es con el nacionalismo que es lo más de derechas y lo más retrógrado y lo más sectario que hay pero nos han hecho creer que lo lógico es que el PSOE pacte antes con Bildu que con los liberales o con los conservadores 40 años de ficción mire yo lo he dicho públicamente y lo digo ahora nosotros desde el principio estamos haciendo lo que creo que es lo correcto nos podremos equivocar pero estamos haciendo lo que creo que es correcto en el tema de los presupuestos yo tengo dos objetivos y lo he dicho públicamente uno es sentarme y quitar locuras podemitas de los presupuestos y hacerlos un poco mejores no van a ser nunca como yo quiero pero van a ser mejores y dos que ustedes de una vez tengan que elegir y dejen de hacer concesiones al separatismo por un puñado de votos en el Congreso pero señora ministra yo lo siento usted no va a elegir usted se centrará en los números quien va a tener que elegir aunque aquí no esté y no está ni cuando se declara un estado de alarma es el señor Sánchez y se acabó el juego ha llegado la hora de la verdad ha llegado la hora de elegir aquí hay una mano tendida que usted sabe que es seria que es fiable que es responsable que hemos sacado muchas cosas adelante juntos para el bien de los españoles pero si no coge esta mano y el señor Sánchez prefiere cogerla de Bildu y Esquerra a cambio de humillarnos de nuevo en Cataluña a los que queremos escolarizar a nuestros hijos también en castellano no podrán decir nunca más que no tenían otra opción y si también hay diferencias económicas o usted se cree que se puede contentar de la misma manera a unos antisistema de Bildu que a un partido liberal como Ciudadanos yo estoy dispuesta a acceder en algunas posiciones pero tanto como para llegar al modelo económico de Bildu no lo que es rarísimo es que ustedes sean capaces de retorcerse tanto como para considerar a Bildu un socio fiable eso sí que es raro es raro en España y es raro en Europa por eso le vuelvo a repetir aquí hay un partido serio aquí hay una mano tendida sincera de verdad pero a ustedes les llega la hora de la verdad o Bildu y Esquerra o Ciudadanos o la moderación económica y la igualdad de los españoles que representamos o la radicalidad y las cacicadas nacionalistas que van a romper nuestro país ustedes eligen muchas gracias muchas gracias señora Rimadas